Sus detractores se desataron en Instagram por esta imagen Adamari López, se recuperó de su enfermedad. Foto, Getty y Machís Adamari López regresó a, un nuevo día, de Telemundo tras una larga ausencia. Sus fanáticos celebraron su aparición en la pantalla chica, pero también ha habido quienes se han aprovechado para criticarla por cualquier motivo. Este martes la boricua presumió el, look que usó en el foro del matutino y se llevó una ola de críticas. Siempre sonriente, se dejó ver en un vestido con diseño en animal print. Ese vestido es horroroso para cualquier persona, expresó una usuaria en la red social. Las críticas fueron desde el tono hasta el corte de la prenda. Qué feo se viste, es mi humilde opinión, dio otro seguidor de la cuenta del matutino de Telemundo que publicó la imagen. Toda una víbora, agregó otro con profunda ironía. La verdad no me gusta tu vestuario de ahora te falta asesor de imagen, eres bella pero estoy de acuerdo que ese vestido no va con tu linda personalidad, la viste en horrible. Fueron otros comentarios que se aglomeraron en la publicación que llegó a más de 15,000. Me gusta. Los seguidores de la presentadora salieron a paso y defendieron a la novia de Toni Costa. Que hablen lo que quieran, que linda y hermosa eres tú eres la que hace brillar este programa. Saludos y muchas bendiciones te quiero mucho, dijeron otros. Adamari es una de las conductoras más carismáticas pero también genera controversia a diario. ¿Qué opinas de su forma de vestir? ¡Suscríbete al canal!